El arte, las técnicas de iluminación y los personajes se combinan en la exposición Foto Septiembre, un espacio donde los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la UCR exhiben sus creativos proyectos. Esta exposición se realiza tradicionalmente cada mes de septiembre y participan estudiantes de tercer y cuarto año de los cursos de fotografía 1, 2 y 3. Bueno, son temas muy personales, cada uno hace un planteamiento teórico de lo que quieren trabajar, ¿verdad? Hacen una especie de ensayo escrito y a partir de ahí entonces hacen sus fotografías. Las de blanco y negro, pues casi todas son de fotografía 1. Luego en fotografía 2 hacen más experimental, igual continúan con un tema personal. La muestra se basa en la fotografía digital e incluye retratos, paisaje urbano, fotoensayos y experimentaciones en imagen publicitaria. Cristian Ovando es estudiante del curso Introducción a la Fotografía en blanco y negro. Sus fotos surrealistas como Castigo Literario muestran a personajes femeninos seducidos por la literatura. Su demostración incluye también fotografías con personas usando máscaras de conejo. Se trata más que todo de una temática sobre el terror, de cómo se experimenta el terror a través de un personaje ficticio, digamos en este caso son seres humanos siempre con máscaras de conejo. Entonces realizó una serie de seis fotografías a las cuales se les realiza un proceso para darles una apariencia un poco como de foto análoga, de foto muy vieja, digamos como por ejemplo esta que tiene un acabado como en cierta manera de agregotipo, que es una técnica muy antigua de fotografía. La exposición Foto Septiembre se encuentra en la Galería de la Facultad de Bellas Artes y se mantendrá hasta el 19 de septiembre de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche.